El diagrama de dispersión simplemente es una gráfica de los puntos X, Y en el plano cartesiano. Como se muestra en la figura, si X es 2 y Y es 0,5, simplemente se dibuja el punto donde corresponde. Así todos los puntos. Con esta gráfica de puntos, lo que se puede hacer es tratar de encontrar un punto futuro o un punto intermedio. Bien, esta clase de idea lo vamos a ver al final de esta presentación. Aquí tenemos otro diagrama de dispersión. Hay que notar que siempre los valores en X están en el horizontal, tienen un mínimo valor y tienen un máximo valor. Y los valores Y siempre están en el eje vertical y también tienen un mínimo valor y un máximo valor. Se puede ajustar una recta que pase cerca de todos estos puntos. Esta recta tendrá una pendiente y una intersección con eje Y. Para dibujar la recta mano alzada como se vio en la anterior presentación, lo que tiene que hacer es encontrar el valor X promedio y el valor Y promedio. En este ejemplo, usted está viendo cómo se encuentra el valor X promedio y el valor Y promedio. Se suman los datos y se dividen entre la totalidad de datos. En este caso, el valor X promedio ha salido en 3 para X y 12.5 para Y. Si se dibuja los puntos, se va a encontrar este diagrama de dispersión. Y si se dibuja el punto medio, se encuentra que está a la mitad. Dibujemos una recta que pase por el promedio, pero que no pase por los puntos. Dibujemos otra recta que pase por el promedio, pero no pasa por los puntos. Solamente habrá una recta que pase por la mayoría de los puntos y también pase por el promedio. Veamos otro ejemplo. Encontremos el promedio de los valores en X. Sale 4.6 Encontremos el promedio de los valores en Y. Sale 4.8 Dibujemos este promedio. Y como ya se había explicado, solamente hay una recta que pasa por los puntos y atraviesa el promedio. Son intentos no válidos. Y este último intento es un intento más o menos correcto. Este dibujo se llama dibujo a mano alzada de la recta de regresión. Una recta de regresión tiene estas partes donde Y y X son variables y M y B son constantes. M es pendiente y B es intersección con eje Y. Esta clase de rectas lo ha debido ver en el pasado. Para encontrar los coeficientes se utilizan estas fórmulas. Son muy complejas a primera vista. Lo que tienen que ver es un ejemplo de cómo se aplica. Lo que se hace es encontrar la operación X por Y y X al cuadrado. Y también se encuentran sus sumas. Para la columna de X, para la columna de Y. Se multiplican las XY y se suman los valores para encontrar un valor. Se elevan al cuadrado todas las X y luego se suman todos estos resultados. Sabiendo que hay cinco pares de datos, entonces se reemplaza en la fórmula para la pendiente los datos que se ha conocido en el cálculo visto en la tabla. Y así se encontrará que M es simplemente un valor y en este caso entrega que es dos. Para encontrar B se necesita encontrar la sumatoria de las Y, la pendiente del paso anterior, la sumatoria de las X dividido entre N. Las sumatorias de las Y son 20, la pendiente es 2, la sumatoria de las X es 10 y el número de datos es 5. En concreto da que el resultado es 0. Si la recta es MX más B y M ha salido que es 2X y B es 0, entonces la recta que estoy buscando es 2X. Veamos esto en un dibujo. Se supone que la recta Y igual a 2X pasará por todos los puntos que estamos tratando o que estamos estudiando. Si en esta aplicación pongo el nombre de la recta, note que la recta pasa absolutamente por todos estos puntos. Veamos otro ejemplo. Recuerde que tiene que calcular X por Y y tiene que calcular X al cuadrado y la sumatoria de todas estas columnas. Y necesita también el número de pares o el número de datos que hay. Se encuentran las multiplicaciones X por Y, se encuentran los valores de X al cuadrado y se hace la suma de todas las columnas. Para encontrar M se reemplazan los datos de la fórmula. Hay que tener mucho cuidado realizando esta operación. En este caso la pendiente sale 0.90 y algo, que redondeado es menos 0.91. Utilizando este valor se puede encontrar la intersección con eje Y. En este caso sale 8.79. Estos resultados se utilizan para escribir la recta de correlación. Esta recta se supone que pasará lo más cerca posible de todos los pares que se han estudiado en este ejemplo. Si ponemos todos estos pares dibujados en el plano cartesiano Y dibujamos la recta que encontramos, que era Y igual a menos 0.91X más 8.79. Aparece una recta que pasa cerca de todos los puntos. Esta recta es una recta óptima, no es una recta cualquiera. ¿Qué pasa cuando yo tengo esta recta y los valores en X y los valores en Y tienen un significado? En este caso los valores en X significan mes y en el eje Y representan el precio del oro. Si quiero encontrar en el mes 3 cuánto valía el precio, busco sobre la recta este valor. En este caso me está diciendo que el precio era 6. Si quiero saber para el mes 6 que no había ningún dato, puedo inferir que aproximadamente el precio es de 3 o 3.2 para ser más preciso. Si quiero saber un dato en el futuro, para el mes 10, ¿cuánto será el precio? Aproximadamente negativo 0.2. Significa que me pagarían o me regalan dinero por comprar oro. Por supuesto, esta proyección no es correcta. Pero las matemáticas te permiten hacer esta clase de proyecciones que en varios casos sí es válida.